La final del campeonato de la categoría libre de Villafani disputaron los equipos de Sol América con la casanca azul y el equipo de Boca Junior, donde comenzó arrimando la primera carga el equipo Seneise junto a David Ríos, este disparó, pero va sin precisión. Boca genera el pase en el área donde cargan el segundo palo conectando con Sebastián Alcaraz ese balón, donde Ale López cabecea, pero le cobran la posición adelantada, dando toda la acción en línea. En la réplica de Sol de América, genera el pase el Chila Céspedes lanzando arriba ese balón, donde David Ortega se anima con el disparo que sale muy alto. En el avance de Boca aparece Diego Martínez con un fuerte disparo que sale sobre el horizontal del arco. En una pelota de recuperación de Ale López, se perfila y dispara buscando sorprender, pero sale fuera ese balón. En un tiro libre, Fernando Campos dispara desde el sector derecho, donde se mete en el fondo de las redes para poder abrir el placar de juego para el un acero transitorio del equipo de Sol de América. En la réplica de Boca, Bruno Ortiz cruza ese balón en donde en el área aparece Luis Villega, este se anima y quita el sablazo que se pierde fuera del arco. En otra chance del equipo Ceneise, David Ríos encara quitando el disparo que sale muy alto. En otro andar de Boca, Ilvana el pase por izquierda, donde Bruno Ortiz conecta el pase en el área, aparece Sebastián Alcara, se perfila y dispara, pero va sin precisión. Por derecha aparece Totten, quien dispara, pero va saliendo fuera esa redonda. En segundo tiempo, Totten carga en la zona del área, donde la saga de Sol despeja al córner esa redonda. Boca siguió intentando por izquierda junto a David Ríos, levanta ese balón en el área, donde aparece Wilfrido Noguera, que de cabeza sorprende para poder empatar el juego para el equipo de Boca Jr. con el 1 a 1 del placar. En el avance de Sol de América, el Chila intenta el disparo que fue rozando el arco adversario. Boca genera en el área donde no pudieron dar esa puntada final. En un tiro de esquina, Boca lanza en el área donde Wilfrido Florentín cabecea y el portero controla ese balón. En otra chance, Luis Villega con el tal base junto a Nelson Barreto, este disparó, pero va sin precisión ese balón. Ríos llega con el disparo que va muy alto, culminando con el compromiso con la paridad del 1 a 1. Y la definición fue en los penales donde comenzó Boca, junto a David Ríos dispara y convierte el 1 a 0. De Boca Jr., Fernando Campos remata igual a Lejorre para Sol de América. Marcelo González ejecuta para Boca y anota el desnivele para el 2 a 1 del equipo serense. Eber Mencia dispara colocado para poder empatar para Sol de América. Javier Ayala dispara para Boca y anota. Carlos Medina salita, da los pasos atrás para tomar impulso y dispara anotando de esta manera de Sol de América. En el remate de Ale López, quita el zarlazo de Boca Jr. Gustavo se encarga para Sol para poder desnivelar el juego con el 4 a 3. Boca salita junto a Bruno, dispara mal y pierde la chance para poder sumar. Donde quedó en los pies de Lucas, Cuba dispara y sentencia de esta manera la victoria y consagraciones del equipo de Sol de América, quien fue el flamante campeón del torneo de Villafani. Mundo de la Comisión de Fútbol entregó el trofeo al campeón. Mundo de la Comisión de Fútbol entregó el trofeo al campeón. Muchas felicidades campeón con el equipo de Sol de América, grupo de amigos que llegan al título de este torneo. Sí, gracias. Primeramente y realmente al team pudimos llegar en esto y lograr el objetivo. Eso es lo más importante. Bueno, ¿es un competitivo el torneo como siempre aquí en Villafani? Sí, llegamos en este y un equipo bastante recargado y pudimos lograr el objetivo. Bueno, ¿a quién se dedica ese objetivo? Y a toda mi familia y a los amigos. Listo, felicidades. Vale, gracias. Gracias.